Salud mental Alumnas de la prepa 3 de Fresnillo nos entregan un interesante sondeo sobre el tema de la salud mental. Acompáñenos. Hola, muy buen día. Hoy estamos aquí con los alumnos de la prepa 3. Vamos a entrevistar a uno de ellos. ¿Nos podrías dar tu nombre? Uriel. ¿En qué semestre estás? En sexto semestre. Ok, hoy vamos a hablar de la salud mental. ¿Qué conoces sobre la salud mental, Uriel? Pues es una parte muy importante de nuestro desarrollo ya que gracias a ello nos sentimos bien y estamos bien establemente y es bueno para la salud física sentirse bien. ¿Sabes la diferencia entre psicólogo y psiquiatra? El psicólogo se supone que ayuda más a los problemas como personales y el psiquiatra ayuda más mentalmente así como cuando tienes como que... ¿Cómo se llama? Necesidad de medicamento también. Sí, de medicamento. Uriel, ¿tú crees que es importante tener salud mental? Sí, claro que sí, es muy importante para todas las personas que estén bien de salud mental. ¿Quieres darnos alguna conclusión? Este, si alguna vez lleguen a presentar problemas de salud mental o se sienten mal con ustedes mismos, pues platíquenlo con personas de mayor confianza para ustedes o si ya de plano se sienten súper mal, intenten ir a un psicólogo o háblenlo, pero nunca se queden callados. Así es. Hola, ¿qué tal? Estamos otro día aquí. Mi nombre es Kiara. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carolina. ¿En qué semestre estás? En cuarto semestre. ¿Tú qué opinas, Carolina, de la salud mental? ¿Para ti qué es la salud mental? Pues yo pienso que es algo tan importante como la salud física y pues es algo que... O sea, todos debemos tratarnos sin importar que no haya un problema en específico. Concuerdo contigo. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Yo diría que un psicólogo se enfoca más como en lo general y el psiquiatra es como un tratamiento más especializado. Excelente. ¿Le darías algún consejo a algún estudiante o alguna persona que tenga algunos problemas con su salud mental? Pues yo diría que más en la situación que estamos ahorita, como que hay una ola de ansiedad y de depresión. Pues yo diría que hay que perder el miedo de hablar sobre nuestra salud mental y pues tratarlo como si fuera una enfermedad física. Pues o sea, aunque no tengamos ningún problema en específico, podríamos tratarlo para estar mejor. Hoy nos encontramos con... Ángel Pablo. ¿En qué semestre estás? Segundo. ¿Y qué opinas tú de la salud mental? Pues es algo que ya ha estado afectando bastante a la pandemia, por la pandemia. ¿Y tú sabes diferenciar entre un psicólogo y un psiquiatra? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el que te apoya y te escucha. Y el psiquiatra es el que trata tu trastorno o algo así. O que te medica, ¿verdad? ¿Y tú qué conclusiones o consejos podrías decir sobre la salud mental? Pues más que nada que si uno piensa que el psicólogo es para los locos, que no. Cualquiera puede acudir. Por ejemplo yo. Está bien. Cualquiera puede tener lo que sea, pero contarte que alguien lo escuche está muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!